El alcalde Freddy Socarra Reales celebró la decisión de la FARC de un cese unilateral fuego y las hostilidades a partir del 20 de diciembre y aseguró que es una gran señal para el proceso de paz que está desarrollando actualmente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y creo que con esto están dando pasos importantes en bajar los fusiles del fuego, que se suspendan prácticamente las víctimas, que no haya más víctimas. El mandatario municipal dijo que esto muestra que el proceso va por el camino correcto, por lo que los municipios deben ir abonando el terreno para todo lo relacionado con el postconflicto en las regiones. Y tenemos que prepararnos con tecnología, con fortalecimiento de pie de fuerza, redoblar los esfuerzos para generar eficiencia en los organismos de seguridad. Aseguró Socarra Reales que en ese proceso de preparación del postconflicto se requiere una gran pedagogía a los funcionarios, la fuerza pública, los periodistas y la justicia en general, por lo que ya está haciendo los contactos para que el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, esté en Valledupar a mediados de 2015. Que nos permitan conocer antecedentes de procesos de paz, que nos puedan nutrir y generar esperanza, generar fe en la construcción de la paz. Manifestó que otros personajes, como Piedad Córdoba, también vendrán a Valledupar a desarrollar procesos pedagógicos sobre paz y postconflicto. Vamos a generar una gran agenda de formación para la pedagogía de la paz. El miércoles de esta semana, la guerrilla de la FARC anunció desde Cuba que el 20 de diciembre iniciará un sesión bilateral al juego y las hostilidades.